Ahí vienen unos pequeños Ya, los todos tienen que ir igualitos Yo ya ni yo, no es más rápido Gustavo está bien Mira, Gustavo ya está por acá Gustavo, va a ver Ha quedado ya, Gustavo está más adelantado ¿No? 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 Igual yo me siento bien un mes de jugadores escogidos O sea, no hay excusas, me permiten ir No, me quedé consciente por el rendimiento de ellos ¿No? 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 No, ya salgo Sí Así se ver si se ve cuando están Libye en la cancha ya Ya, ya cuando no hay físicas Ahí ellos me îlacuen Hay sabiós lo que buscó